Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale El día de hoy les voy a enseñar como saber al 100% cuando les va a tocar el nuevo cofre de comodines reales en Clash Royale Recuerden que si son niveles 14 estos cofres les va a asegurar si o si al 100% un campeón Ahora si son niveles 13 para niveles 10 también les puede salir pero nada más les va a traer comodines y bastante oro Un campeón pues no y es cierto que algunas personas como que si todavía tienen ese bug activado que son niveles 12 o inclusive niveles 13 Y juegan 2 contra 2 con los campeones pero no se preocupen ellos va a llegar el día o el momento en el que Clash Royale les va a desactivar los campeones Porque no está permitido jugar los campeones si no son niveles 14 eso es un bug que surgió cuando salió esa nueva actualización Inclusive vinieron otros cuantos bugs uno de la reina arquera uno del clon otros que automáticamente les subía de nivel al 14 Entonces un montón de bugs que surgieron entonces Clash Royale poquito a poquito está arreglando eso así que pues no se preocupen No se sientan mal así que son niveles 14 este cofre si o si les va a asegurar un campeón ¿Ok? Tampoco olviden suscribirse a este canal dejar su like y compartir el video con todos sus amigos Y más adelante chicos recuerden tal vez el día de mañana o pasado mañana les voy a traer otro video hablando sobre cómo conseguir campeones completamente gratis ¿Ok? Así que activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba ese video Y ahora si sin nada más que decirles comencemos con este video Bueno chicos ya estamos en la página web que bueno esta página se llama Royal API Y recuerden que esto es una página web no es una aplicación como tal así que no la busquen en Google Play o en App Store Porque no la van a encontrar sino que búsquenla en Safari si son de iOS o búsquenla en Google Chrome si son de Android ¿Ok? Así que bueno les voy a dejar también en la descripción de este video esta página web para que ustedes vayan a checar Cuando les toca este nuevo cofre o si quieren copiarse algún masito de acá de los tops o algo por el estilo Pues te los dejo acá en la descripción de este video para eso para que la vayan a visitar Inclusive acá como en novedades está que ya podemos ver cuando nos va a tocar ese nuevo cofre súper especial Así que pues vamos a ir eso explicándolo más adelante De momento les voy a explicar un poco de cómo funciona esta página web Que aparte de darnos nuestro ciclo de cofres podemos ver también masos, diferentes masos para ladder Inclusive ver algunos masos de otros creadores de contenido ¿Ok? También podemos tener masos para diferentes opciones, para diferentes desafíos Como desafíos normales, grandes desafíos, masos con la reina arquera Inclusive si nos vamos acá a ver todos los masos podemos ver que inclusive nos da masos para nivel 1 Masos para estos desafíos de capturar elixir, batallas amistosas, que no sé qué Inclusive está este de Haste que fue un desafío por decirlo así único Porque nunca más lo han vuelto a sacar Fue por decirlo así cuando sacaron el nuevo juego de Brawl Stars Que sacaron este nuevo desafío que podemos usar al BO y a la Shelly Así que pues hasta inclusive esto está aquí metido Así que pueden ustedes buscar cualquier maso para cualquier tipo de desafío Que les salga en el en fiesta ¿Ok? Que yo para eso lo utilizo ¿Ok? Está la parte de batalla, está el modo fiesta Y pues allí van como que poniendo aleatoriamente diferentes estilos de juego Así que yo aquí vengo a buscar algún masito bueno para jugarlo ¿Ok? Así que bueno, ahora sí vamos a lo que nos interesa Y es cómo saber exactamente cuándo nos va a tocar ese cofre Así que bueno, acá nos da, primero lo que tenemos que hacer es poner nuestro nombre O nuestro tag acá, ¿Ok? Para buscar nuestro perfil Así que bueno, acá nos da una pequeña explicación de cómo hacerlo Primero le dan click a su nombre Luego les va a aparecer su perfil Luego machucan otra vez sobre su perfil Y le dan acá en copy tag, ¿Ok? Les va a aparecer otra ventana de texto Ahí le van a dar copiar tag Y pues lo ponen acá En mi caso yo no me sé mi tag Así que voy a poner nada más mi nombre Ok, by Luan Y pues como mi nombre es bien raro Es el único que me va a aparecer Acá está Así que bueno, acá está mi perfil Lo bueno que todavía nadie me ha plagiado el nombre Así que estamos bien Así que bueno, acá sale nuestro perfil Este es el perfil con el que yo juego todos los días Este es mi perfil 100% original, no fake Y bueno, lo que nos interesa es eso de acá El ciclo de cofres Gente, porque aparte de todos estos Han añadido este nuevo Que dice que en 79 victorias más Ok, 79 cofres más Me va a salir este nuevo cofre De comodines reales Que como soy nivel 14 Me garantiza al 100% Un campeón Como dato extra Yo en un video pasado Les traje Cuál era el ciclo completo Ok, si no han visto este video Lo pueden ir a ver Que también nos los trajo Royal Appy Ok, entonces allí les expliqué Que dentro del ciclo Creo que son 180 cofres Pues nos venían dos cofres De estos nuevos Ok, de estos comodines reales Así que si ustedes juegan bastante Por cada 180 cofres Les van a tocar dos de estos Ok, así que aprovechenlos Ya que si son niveles 14 Les va a asegurar Si o si Un campeón Bueno chicos Por aquí vamos a ir dejando El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y que sobre todo Les haya ayudado Y recuerden que más tardecito Les voy a estar les traiéndole El tutorial también Sobre cómo instalar Clash Mini Que es el nuevo juego De Supercell Así que pues no se vayan No se escapen Sino que esténse ya al pendiente Porque más tardecito Pues les voy a estar traiéndole Este pequeño tutorial Porque es un nuevo juego Que la verdad está bastante chulo Así que pues vamos a pasar a verlo Y ahora sí Sin nada más que decirles Nos vemos en un próximo video Mucha, adiós Chau